El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes de la décima primera semana del tiempo ordinario. Salmo 145. Alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Cantaré y tocaré para mi Dios mientras yo exista. Alaba alma mía al Señor. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. Alaba alma mía al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alaba alma mía al Señor. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama al Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alaba alma mía al Señor.